Ah, lo debería haber puesto más cerca, ahí, para tener que cargar, bueno, que a ver si no hace la cosa rara que hizo cuando vi Windy desde el curro, ¿no? Fui al servicio y ahora me lo mire, mire el Windy y se veía como que hacía fuuu, todas las imágenes empezaban a temblar, así una cosa rara, como unos fallos de las imágenes de radar. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver de qué manera lo han destrozado, porque claro, yo estaba currando, entonces si yo quisiese mantener esto o intentar conseguir algo más grande, pues tendría que estar moviendo los crubates y demás, ¿no? Pero claro, en el curro no puedo yo ponerme, entonces lo único que me quedaba era ver, a ver de qué manera lo destruían y demás, ¿no? A ver desde dónde dan más fuerte, bueno, que ya lo sabe uno, ¿no? Pero siempre, ya que no puede hacer algo, porque sí he tenido el motor puesto con el temporizador, lleva tres días me parece a mí puesto así con el temporizador, día y noche. Entonces, lo único, no, eso ya lo tienen controlado, ¿no? Ya seguramente, yo no he movido tampoco el reloj y entonces seguramente ya las horas a las que se vende ya lo calculan, la calcula la IA y coge ya mi te fuerte y me neutralizan rápido, ¿no? Entonces, por la tarde ya más tarde, ya lo que quedaba era un cielo gris, gris que no había ni azul y no era nube, sino totalmente descuartizado, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera, desde aquí estoy viendo que están saliendo rayos así, para todos lados, de estos de aquí. ¿Y qué más iba a decir? Vale. Nada que eso, en Málaga shispeó, en Morón shispeó un poquito, pero muy poquito, pero claro, yo estaba adentro, pero me lo dijeron, que había estado shispeando, pero no mucho. Y luego, después de shispear, creo que fue cuando empezaron a dar fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, fue cuando ya lo rompieron todo y ya empezaron a empujarlo para arriba, porque lo que vi es que empezaron a empujar toda la nube hacia arriba. Entonces, le voy a dar aquí. Hostia, todavía no había cargado. Bueno. Mira, mira, ¿eh? Para arriba. Mira, mira el radar este, como se ha visto un trozo. Mira estos rayos. Bueno, vamos a ponerlo en nube. Y lo pongo a doce horas. Mira por dónde vaya. A ver, lo ponemos aquí, va a estar casi casi como cuando lo grabé yo. Claro, que era la... No, era la una o por ahí. Cuando lo grabé yo. Mira, esto que parece como interferometría, ¿no? Del mismo empujón de este, que es el que estaba pegando fuerte para arriba. Que, por cierto, antes, antes no ha salido, ¿no? O sea, han salido rayos. No me he fijado. Pero esta mañana sí lo pillé. Bueno, este es mediodía. Venga, le di al play. Ya se ha cargado. Que va, tío. Tienes que dejarlo en play para que se cargue. Antes le daba una vez y se iba cargando solo. Pero ahora lo tienes que dejar así. En vez de mejorar las cosas, la ponen peor, colega. Mira lo que yo digo. Desde Madrid hasta Rabat, más o menos. Porque yo estoy aquí. Mira, mira cómo aumenta la velocidad, colega. Mira, mira que... Mira. Y ahora se va uniendo como por aquí. Aquí hay algún radar. Que veis, ha acumulado eso. Mira, aquí ya se va viendo la onda. Mira. Ahora se une con otra de aquí. Dios. A ver, vamos a ponerle un poco más lejos. Menos. A ver. Y esto, ahora lo vamos a ver también. Lo que tiene... Mantiene el barquito entre el barquito y esto de aquí. Se ve que están conectados los dos. Y yo no va a cargar, tío. Quiero mover algo el clubate. Es que ahora mismo hasta que no... No pueda estar yo ahí moviéndolo, no... Haga lo que haga va a hacer poquillo. Puedo hacer esto. Son martillazos en el cielo, ¿no? Como yo digo. Pero no puede hacer mucho más. Mira qué velocidad coge aquí, colega. Mira qué círculo coge aquí, ¿eh? Ahí se monta aquí de lo que van emitiendo de Francia. Espérate, vamos a acercarnos aquí. Aquí. Porque lo de ayer que grabé aquí no lo subí al final. Pero ya lo editaré. No es muy grande. Les van a hacer dos o tres clics nada más. Pero bueno, aquí se distingue más o menos. Ahora lo que pasa es que se ve, ¿veis? Está conectado desde aquí. Va para acá, colega. Ah, a este barco. Que estaba hasta aquí. Y este pues está en medio. Pues este también está haciendo algo, ¿no? Entre esta hay una conexión de tres, ¿no? Además se ve que va para allá. A ver, aquí. Aquí es como que esto va para allá, ¿no? Mira, esto que se ve aquí es como que va para allá. Fíjalo, esto es una membrana escala. Todo esto. Desde esto. Desde... Ese que está ahí. Eso que está ahí. Esto de aquí. Esto lo grabé yo una vez. Ay, mira, es que hay un radar de bola, parece, ¿no? Aquí abajo está el otro. El de Bilbao, que yo digo. Que lo pillé otra vez haciendo la bola. Pero este... Es que precisamente... O será porque ahora sé que esto lo pueden marcar, ¿no? Y son los que dan fuerte, fuerte. Ahora es cuando estoy viendo yo la relación que tienen estos puntos. Porque antes te iba tú a buscar los radares de bola porque era lo que emitía lo que sea, ¿no? Pero desde que vi esto, estoy dándome cuenta de que esto está emitiendo mucho más fuerte que los radares de bola que sí que están emitiendo, ¿no? Pues claro que están emitiendo, por supuesto. Pero que... Yo antes me iba directo a los radares de bola, pero ahora es como que esto tiene más potencia que los radares de bola. Y se ve más evidente lo que haga esto. A ver si así lo he explicado bien. Bueno. Este... Está conectado... Con el barquito, ¿veis? Además, si os fijáis, está en todo el puto centro de esto. De esta forma que se ve ahí acumulando la energía. Por eso se ve en las nubes. ¿Cómo se crean las nubes? Pues por acumulación de energía. Crea una diferencia de potencial con la energía del trasfondo en general, que es el espacio-tiempo. Y entonces, cuando vas capturando las partículas de humedad, capturan la humedad, comienzan a verse. Como una especie de niebla, luego van cogiendo volumen, hasta que cohen volumen. Pero ellos no dejan que cojan volumen. Le van quitando la energía. Pues en estos temas de radares y demás, y de cosas de estas, podemos ver dónde están muchas veces, porque se ve el caminito que crean con la energía que van moviendo. Porque esa energía hace que aparezca la humedad de esa parte por donde va pasando la energía. ¿Me entendéis? Yo creo que lo he explicado bien. Ahora lo vamos a dejar ahí. La conexión entre tres. Porque si os fijáis, este tiene un hilito aquí al lado también. Aquí al lado. Y está mirando para arriba. Bueno, este está mirando para arriba también. Venga, le voy a dar. Ah, no me he fijado en esto que dije antes. Ahora nos fijamos en cómo va desde aquí para allá y luego parece que vuelve para atrás. Venga, cuando llegue al final. Mira, mira, es como que va una onda, pero aquí se queda. Ah, no, no, sigue, sigue, sigue por aquí, ¿vale? Sigue por ahí. Y ahora viene aquí otro. Otro pulso. Y veis las membranas escalares, los pulpos escalares, estos. Además fijaros cómo estos son frecuencias, ¿veis? Rayos que salen alrededor de esto. Espérate a ver, lo vamos a ver desde cerca. Mira, mira. Y ahora va para allá. Parece un fantasma ahí. Venga, vamos a darle. Es como que lo absorbe, ¿no? Y luego lo tira, absorbe. Vamos a ver. Que aquí se ve bien. A ver, absorbe esto y luego lo tira para arriba. Y luego lo absorbe. Y sigue para arriba. Y esto, ¿para dónde va? Para el otro barquito. Otra conexión que hay aquí. Es que es curioso, ¿eh? Es que es curioso. Es que muchas veces no podemos ver las cosas porque no las conocemos. Entonces, si un hippie os dice que aquí hay unos barcos que modifican el clima, que esto hace tal cosa y os lo enseña, pues se va a ver más, ¿no? Porque está explicando el contexto de lo que sea. Pero cuando tú no lo conoces, mirad la velocidad que coge después de los dos barcos, ¿eh? Y luego hay otra conexión entre algo de aquí y este barco. Parece. Bueno, que cuando alguien explica el contexto, ya lo podéis ver, ¿no? Entonces, si tú estás mirando un campo y conoces una planta, y hay un montón de plantas ahí enfrente y se le dice a alguien que no la conoce, dice, mira, la rukiculi, por decir algo, porque no me ha venido ningún nombre de planta. Bueno, la margarita no sé qué, ¿no? Y ahora la coge y dice la persona, ¿cuál es? Yo no la veo. Yo no la veo. Yo ahí veo un montón de flores. Ahí veo un montón de flores. Entonces, yo no la distingo. Y entonces a lo mejor haces así y te la señala y te dice, mirad, estará aquí. Ah, entonces ya la ves. Entonces ya la ves, ¿no? Pues esto es igual. Si alguien te dice que estas cosas hacen tales cosas, como lo de los ventiladores, los ventiladores, que además que están funcionando aquí, que se ven, los eólicos. Entonces, si al principio dices, bueno, tú estás colgado. Tú estás colgado. Y cuando te lo enseña que hay ventiladores y como modifican el clima aquí, ¿veis? Y como modifican fuerte aquí, donde están los ventiladores, pues ya dice, ah, hostia, curioso. Pues eso no lo sabía. Porque llevo ya años pasándome eso, que hay gente que me dice primero una cosa, como diciéndome colgado. Hay que ver cómo absorbe esto, ¿eh? Como diciéndome que estoy colgado y luego cuando se lo explico mejor dice, hostia, es verdad. Pues claro, yo es que eso no lo sabía. Claro, esa es la cosa. Es que no sabemos las cosas hasta que alguien no nos las explica o no las conocemos. Nosotros por nuestra propia cuenta, ¿no? Vamos a dejarlo ya aquí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarla ahí.